muy buenas tardes mis queridos seguidores hago este tutorial para informarle a todas esas personas que no fueron beneficiados con el bono quédate en casa en días atrás yo hice un vídeo donde se le enseñaba a la gente como llenar el formulario y así solicitar el bono resulta señores resulta que al parecer al parecer ya escogieron las 70 mil personas nuevas que se le iban a incluir ese formulario o sea o sea de 70 mil personas nuevas que se le iba a beneficiar con el bono quédate en casa antes de continuar quiero que te suscribas a este canal porque estamos subiendo informaciones constantes señores suscríbase de la campanita para que lleguen todas las notificaciones continuamos con el tutorial acá donde store había un formulario con un botón rojo que nos llevaba al formulario pero resulta que ya quitaron el formulario o sea ya no hay posibilidad para esa persona esa persona nueva que quieran registrarse para solicitar el bono ya la solicitud terminaron ya no hay más solicitudes eso no quiere decir señores que usted no será beneficiado porque posiblemente usted sea automáticamente por razones beneficiado que es lo que usted tiene que hacer manténgase consultando acá usted se consulta te pone el número de cédula y usted se consulta y posiblemente ustedes sea una de las personas que hayan escogido para ser un nuevo beneficiario aunque no haya solicitado el bono porque yo sé muy bien que no todo el mundo solicitó no esas 70 mil personas que se van a agregar nuevas solicitaron el bono entiende entonces resulta mire porque yo le digo que ya no han el formulario que ya el formulario no se encuentra para llenarlo no es solamente no solamente porque el botón ya no se encuentra o sea que la opción no se encuentra yo tenía el enlace que me llevaba directamente entonces yo lo que hice fue que puse el enlace y mire lo que me sale me dice quédate en casa ok y lo dice ya no se aceptan más respuesta en el formulario prueba a ponerte en contacto con el propietario del formulario si crees que se trata de un error bueno señores esto está clarito eso lo pusieron ellos ya el formulario no existe para para solicitar el bono pero como le decía anteriormente usted sigue acá en quédate en casa usted sigue usted sigue consultándose acá para que vea cuando le salga su bono porque sé que antes del día 8 saldrán muchas personas nuevas le das a consultar luego acá pone su fecha de nacimiento vamos a buscar el año y y y y y y y lo que ya ahí tenemos recuerden que si le sale la parte si usted no beneficiado automáticamente automáticamente le sale que usted no es beneficiar ahora bien si este beneficiario le pide que ponga su fecha de nacimiento le damos a verificar y mire lo que dice aquí usted se encuentra incluido sea menos aquí donde están todos los datos donde dice que usted se encuentra incluido entonces señores esto fue todo por hoy voy a tapar mi número de cédula voy a tapar mi número de cédula para que todo el mundo no tenga acceso a ella solamente dejaré mi nombre por otra parte como decía al principio se suscriben al canal porque yo lo voy a mantener informado se suscriben le da la campanita comparte este vídeo para que los demás lo sepan esto fue todo por hoy y hasta la próxima